Hola muchachos, bueno, no quiero dejar de saludarlos en el comienzo de este argentino. Les quiero decir toda la suerte del mundo en este día. La verdad que empiezan un camino muy importante en su carrera como raivistas. Tienen un desafío muy lindo, pero a la vez muy importante, porque están representando a sus familias, a su club, pero lo más importante es que están representando a la provincia. Así que bueno, más allá del resultado, espero que las cosas que han entrenado durante la semana les salgan en la cancha. Y bueno, nada, mucha suerte y muchos éxitos. Les mando un saludo a todos. Les mando un saludo a todos. Gracias. Gracias.